Ahí está Vale, ya está Este es Aunque no se llame templo Que se llaman Minas de no sé qué Me lo voy a hacer ya entero directamente Pues espero poder hacérmelo entero Creo que me da tiempo Sí, creo que sí No debería llevarme una hora Como el templo anterior Porque en el templo anterior No tenía ni idea de qué hacer Y me estuve atascado en la parte más tonta Bueno, no sé Refiniría de la Nairu Pero en realidad es como Si digamos que es el templo D Porque a todos los efectos Es un templo A ver Dame cosas Voy a necesitar bombas Ya mismo Creo que había por aquí en algún lado Espero que haya por aquí en algún lado A ver Dame rupias No tenía que haber gastado No tenía que haber gastado Pero primero voy a matar Pero primero voy a matar estos escorpiones Que hay por aquí Para que no me den la tabarra Que me he dado cuenta Que mientras estás manejando El escarabajo y todo eso El arco y las flechitas Esto te pueden atacar Sin que tú te des cuenta Porque Bueno, no Me parece que si te atacan Mientras estás usando esto Se te O sea Vuelve la cámara hacia ti O sea Se te joden Dejas de manejar el bicho Lo cual es un por saco Vale Eso No Vaya Decía yo que no Que ya no lanzaba nunca esto Lo que sí que voy a hacer En un momento Es Ya voy a quitar la guía de control No me hace falta ya en realidad Que tener aquí al lado Todo el rato El mando de Wii Diciéndome lo que tengo que hacer Ya los controles Como que me los he aprendido Y Madre mía Así que está cerca de eso Agárrate la palanquita Y ya podemos pasar por ahí Pero me he dejado Me he dejado otra al lado Espérate No podía llegar eso todavía Tenía que volver Déjame ver Las cosas de mirar A ver Lo siento Pero no puedo permitirme Gastarme más bombas en ti Así que Me voy a quedar sin bombas Me queda una bomba Me cago en tu Tenía que siempre La recargo al máximo Que hay un montón de sitios Para cargarlas Y aquí dentro del templo La verdad no me acuerdo Si hay algún sitio Para cargarlas Y me va a joder ¿Puedo llegar hasta ahí? Si no Debería poder Sí Justo Pero Eh tú Agárrate No me jodas No me hagas la pirula Nene Puto Link Agárrate a las cosas De agarrar Es que no puedo llegar hasta ahí Sí que puedo llegar hasta ahí De hecho tengo que llegar Hay una palanca Vale Ahora sí andas O sea Se te gasta toda la estamina Pero llegas Merece la pena Es una rupia Voy a beber un poco Porque tengo la garganta Regular Vale Ya estoy Ya estoy No peguese Vale Tesoro Como sean rupias o algo Eso nada más Va a ser un poco decepcionante Madre mía Link Corre No te hundas Bueno 20 rupias O sea Como si no hubiera entrado aquí Ya mismo rupias Estoy casi al máximo ya De rupias que puedo tener Ya digo que Si visteis el Penúltimo vídeo Será O antepenúltimo Ya no lo sé Supongo Visteis que le saqué Un montón de rupias Bueno no No lo visteis Porque hice una especie De resumen Pero me Eh Bicho O sea Hijo He empezado atacando Eh estoy haciendo Tajos horizontales Horizontal Eh Fuera Horizontal Bueno Eh No Eh Tienes que cortarse las tres a la vez Pero bueno Puedes Si te falta una Puedes pegar un par de tajos más A ver si consigues cortársela En el último momento A ver Bicho Veamos Eh Que cabrón Joder No puedo esquivarlo siquiera Ya está Así es como se supone Que hay que matarlos Me molan los escorpioncetes Además son No hacen nada Son unos paquetes A ver Que más Esto se puede romper No Bueno Supongo que con bombas Así Puto bicho Va No me hace falta A ver Sube Y sube Es por aquí Por donde tenía que ir Si Eso parece Espérate un momento Voy a tener que volver a bajar Para comprobar Si Puerta cerrada Puerta con llave Vale Nada Para arriba Para arriba que voy ¿Subes? Venga Vamos para allá Bueno ya lo he dicho en otro vídeo Pero no se lo sabéis Yo Voy a ir avanzando Voy a jugar Las partidas Voy a jugar Las cosas Voy a ir avanzando Antes de grabarlo O sea que me lo estoy pasando Dos veces técnicamente Uno antes de grabar Y otra vez grabándolo Para Para que no se me extiendan Para que no Se extiendan demasiado los vídeos Y yo no haber hecho nada En ese vídeo Porque Porque por ejemplo Hay un Si es que es el vídeo De la segunda mazmorra Creo que es de una hora Y cinco minutos Es una cosa Totalmente absurda Y como que no tengo ganas De que se me alarguen Tanto los vídeos Así que lo que Lo que iré haciendo Seré Eso Pasarme las mazmorras O pasarme una zona del juego Y luego ya jugarla Grabando Porque Si no Eso me temo Que se alarga demasiado Se alarga demasiado Y luego no tengo ganas Yo de tener que subir Una hora de vídeo Ni que vosotros veáis Una hora de vídeo Solamente para Para conseguir pasarme Una zona Que Oye tú Bueno No ha pasado nada Voy por aquí Que es el único En la que puedo ir Ah vale La llave Ahora tengo que volver Para atrás Si además Por estas escaleras No puedo subir Porque Mira Me han puesto un cubo ahí Para joder Vale Tengo que volver Y abrir La llave Abrir la puerta Con llave Que había atrás Este templo No me ha gustado A mi demasiado Cuando lo juegue Porque Porque abusa Ahora Como ha metido El efecto este De los cristales De tiempo Abusa mucho De Tener que Hacerte una sala De una forma Y luego Cuando consigues El cristal de tiempo En no se que zona A ver Con esos bichos Mucho cuidado Porque Porque A ver Porque pasa eso Que flotan Que luego Te has pasado una zona Tienes que darle El cristal de tiempo Y volverte a hacer De otra forma Con el cristal de tiempo Activado Y Que es Que es básicamente Repetir lo mismo Y ahora no me acuerdo Cuando tenía que tirar Pero bueno Es que mata Joder Venga ya Hijo de puta Ahora ¿Ves? Mira, mira, mira Demasiado pronto Se vuelve a electrificar No me da tiempo A matarlo entero Y no hay forma De que no reciba daños Ahí A eso que Tengo que gastar Una bomba Claro Y cosa que no tengo ganas Ah, mierda Vale, por aquí abajo Es Eh, no O si Puedo siquiera No Me hundo Mierda Pues si Ya no me acuerdo Que tiene que hacer En esta sala Eh Bueno Vale Espérate Espérate Un momento Esto tal vez Tenga algo que ver Parece que la caja De madera Que hay encima Mío Por cierto Es de madera O sea Que la puedo romper Con esto Efectivamente A mi me parece De madera Vale Vale Bien Y ahora como Bueno El interruptor este es rojo Hay Rojo Si es rojo Significa que me tengo Que dar encima Puesto Porque si no Se va a volver a cerrar Así que le doy La piedra temporal Mientras Estoy Encima Y ahora Buah Esto es super complicado Bueno Si se vuelve a cerrar Pero ya me da igual Los bichos estos son unos cabrones O sea Yo no sabía como matarlo La primera vez que me lo pasé Y luego hasta muy el final Esto bueno Puede hacer volverse el rayo de base Pero eso no los mata Tienes que Fíjate Tienes que hacer el corte ahí Y luego pincharles en el ojo Y es super simple Pues la primera vez no lo sabía Y me pasé Todas las alas Evitando Esquivando Esquivando que me vieran O sea Dando vueltas como un imbécil Y luego cuando maté a uno Dije Soy gilipollas De no haberme dado cuenta Que tienen el dibujo De corta por aquí Y esto es una putada A correr Madre mía Venga Aunque ahora que lo pienso No estoy seguro Si tenía que venir por aquí o no Pero bueno Ya que lo he hecho Más vale que se iba para algo A ver que había aquí Que no me acuerdo Voy a ponerme la correa Del mando de la Wii Que me he dado cuenta Que no la había puesto Y luego está haciendo por ahí ruido Y se oye No tenía que haber venido aquí todavía ¿Verdad? No No Hijo de No 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 Tengo que volver a hacer Todo esto ¿Por qué no transportan pinchos? ¿Qué están construyendo? Transportan pinchos y plantas de De estamina Vale Corre Link Que te fríe en el culo Espero que no me vea el bicho este Vale Eh no 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 Horizontal Hijo de perra Venga No Lo estoy haciendo O sea Como un robot Así horizontal Y el tío no quiere hacer el tajo Vale O sea no es que esté inclinando el mando De ninguna forma Vale 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 Creo que ya no he tenido nada más Que hacer en esta sala O Anda Espérate Y Y el cofre ese Que me ha dejado Bueno Da lo mismo No No Creo que tenía rupias O algunas gilipollas de esas Vaya Link No puede hacerse salto No puede hacerse salto Tengo que empezar por aquí Esto no me lleva a ningún lado No sé si tenía que haber explotado esa de ahí Pero como el pez estaba en esta zona Nah Ahora va a ser imposible ¿Verdad? Vale Bien Se ha quedado atascado Explota Bien No No Por aquí no es Es por aquí ¿He venido para nada? Sí He venido para nada No pez Puerto Hijo de puta Justo cuando le iba a explicar Si el pez se desinfla En algún momento Y no saben los pinchos No puedes pegarle con la espada Porque te explota en la boca Como me acaba de pasar Mira Cuando está así desinfla Mejor que no le pegues Vale En cuanto se choca Con cualquier superficie Explota Vamos a seguir Creo que tenía que ir Hacia el cofre No Puedo subir por aquí Si puedo Más escorpiones Vale Has conseguido La aspiradora Bueno Es un soplahojas De esto Y lo ponen En un sitio Súper extraño ¿Por qué lo ponen En una esquina? Pero bueno Básicamente Todos los montículos Estos de tierra Que llevan saliendo Toda la mazmorra Y parte de La zona anterior Se pueden limpiar Con esto Y no se le acaba Nunca la energía Ni nada Es la hostia O sea Es una aspiradora Del futuro Buena Buena Mierda Que me caigo Ah Puedo soplar Los bichos Ah Pringao Así No molestan Y también Incluso A los peces Para no arriesgarse A pegarles Aunque estén Desinflados Como con esto Perdón No No te molestes No te molestes Bicho Vale Bueno Lo he tirado Bastante como al culo Pero Mierda Iba a decir Ha funcionado Pero no Mira el escarabajo Detrás mío Intentando morderme Ah Una pluma azul Estas también Estas también Por todos Los pájaros Que no los siento Capturar Se pueden capturar Con el Con el Atrapa Con la red Pero nunca me pongo Y te dan Te dan plumas Blancas Si son de cualquier color Y azules Si son azules Y sirven Para bastantes cosas También Para mejorar los objetos O sea Luego las voy a necesitar Así que En algún momento Me tendréis que ver Como un gilipollas Caturando pájaros O tal vez Me lo salte Lo haré entre misiones O algo Para Entre vídeos Para que No haya un vídeo Que sea yo Cazando pájaros Como un gilipollas Que además Se me escapa siempre Bien Demasiado cerca Siempre mantengo Pulsado B Más de lo necesario Y tú ¿Por qué has respawneado? Fuera de mi casa Ahí está Bien Pues no se tira A ver si puedo subir Por aquí O me van a bloquear El paso No me bloquean Nada Ala Que montón de mierda Lo que yo no sé Es como Como luego no vuelve O sea Les estás tirando aire No estás absorbiendolo Ni nada O sea Lo que quiero decir Es que se quedan En el aire Y luego debería Volver a caer O sea Estás limpiando Pero luego deberían Volverse a formar Todos los montículos Porque la mierda Sigue estando En el ambiente Sigue estando En el aire O sea Que esto Para limpiar No vale En realidad A ver Atajo Y voy a entrar Por ahí Que le echo El feo A la puerta Venga Vamos para allá Ah bueno Esto es un checkpoint Nada más O sea Este es el cubo Que estaba antes en medio Y no me dejaba pasar O sea Ahora No espera Este es otro cubo Bueno Es el mismo Lo que pasa es que No me acordaba Que aquí había Cosas de estas De soplar Y ahí En algún momento Tendré que ir Vale Me vuelvo A donde tenía que ir Mira Toda la mierda Se ha vuelto a generar ¿Qué es esto? Por aquí Espera Eso es el Ahora estoy confuso No Creo que estaba yendo bien Me parece que estaba yendo bien Ahora que lo pienso Tengo que ir a ¿Qué he desbloqueado? Cojones Déjame pensar Me parece que ahora Como tengo el soplaujas Puedo acceder a otra zona Vale Creo que ya se como A ver Por aquí no puedo acceder A nada de nada Muy bien Buen salto Link Quería que saltaras Un poquito menos Para Para caer A la plataforma Debajo Esta de aquí Oye ¿No? Ahora Eres un poco tonto Fuera Fuera No puedo hacerle que se vaya Voy a guardar Porque no estoy muy seguro De donde tenía que ir Creo que tenía que volver atrás Creo que aquí Por ahora No puedo hacer nada Espero Voy a comprobar una teoría Y si no Es que me he saltado algo A ver Aquí hay mucha mierda Bueno Y escarabajos Que dan por culo Ah en efecto Ahí hay un botón Y es de los rojos O sea que hay que mantener pulsados Por eso Tengo que quitarle la mierda Al cubo este Y bueno Ya me estáis tocando un poco Las narices Es escarabajos Es que son escorpiones Pero me da igual Vale Puede que acaba De tirar algo Pero Puede que sea mentira A ver Ven aquí ¿Qué haces? Ya está Vale He abierto la puerta Y por fin Puedo tirar A no sé Donde mierdas No me han dado Todavía en el mapa Ni nada de eso Es un poco Escorpioncillos Te he visto No te preocupes Esa Te tienes que pasar La zona esta En modo En el modo Como está en la actualidad Lleno de mierda Y luego tienes que Pasártelo en el pasado O sea Siempre En todas las salas Hay algún cristal Que desbloquear Se hace que Repitas la sala Veinte veces Joder Cuánto ejercicio Hay aquí Fuera No Eh Qué cabrón Vale Llega Llega tan lejos Esto Si Mierda Corre Link Corre Digo Es un paso De mierda Podrá pasarlo Aunque esté cansado Pues no Joder Me devuelven aquí Tu pez No has visto nada Paso Mierda Me canso siempre Si o si Ahora Quita bicho Estoy quitando todos los montículos Primero Porque cuando vaya al pasado Los montículos desaparecen Porque evidentemente Se va toda la arena Eso sí Como demonios O sea Cuántos años Tiene que tardar Para que se acumule Arena suficiente Para cubrir Un vacío infinito O sea Un barranco Ilimitado Cuánta arena Tiene que Cuántos años Tienen que pasar A mí que me lo cuenten Y de dónde entra tanta arena Ah sí Esto Los molinillos de viento Para abrir puertas Esto me parece una Q3 Yo ahora suelto el A Y aunque vuelva a dar muy rápido El vídeo tarda un montón De abrir las puertas Y tienes que estar con el A pulsado Todo el rato Oye Me cago en Agitar la pierna Cuando Me he movido el brazo Como acabo de hacer ahora Otra vez Para explicarlo Es que soy gilipollas Soy un poco espeso yo Y entonces dice No Sacar el escudo Es más importante Que la animación esta Y me jode Toda la apertura De la puerta Ya está Menos mal Y el bicho este Que no sabía yo Cómo se mataban La primera vez Lo pasé más mal Porque pensaba Que tenía que Evitar que me viera Eh Venga ya tío Coño Mira Horizontal Pinchar pa'lante Vale Es que si no lo hago Exagerado No lo pilla Eh Vale El bicho de arriba No Uff No le he dado Ahora sí Venga Ataca Vale Ya está Ah venga Atácame otra vez De todas las rupias Queda que no puedo coger Puerto Creo que me estoy acercando Al máximo de rupias Que puedo tener ahora mismo Debería volverme al pueblo A gastarlas Antes de que Me quede jodido Sin poder coger rupias Habiendo cosas caras Que comprar Y luego volverme a quedar Sin rupias A ver Esto hay que soplarle la vela Pues lo que yo decía antes Objeto nuevo Todos los puzzles Van a estar destinados A ese objeto Mira como Ya no hay Ni un puñetero Ni una puñetera bomba Colgando Para tirársela a nada En cuanto manda El soplaguindas Este Tengo que usarlo Para todo Otro cuerno Es que es absurdo Bueno imagina que todavía Me van a usar el gancho Alguna otra vez Pero Ahora ya Pasó un segundo plano Ahora Tengo esto nuevo Hay que usarlo para todo Fíjate que Todas las solas Habían hecho con eso en mente Los constructores Que bueno Se repiten todos los celdas No es nada nuevo O sea Y ¿Para qué coño Me he venido yo aquí? ¿Para qué cojones Me he metido yo aquí? Si evidentemente Lo que tenía que hacer Era esto Ah No Ah sí Y ahora mismo tengo El mando de güey Apuntándome a la barbilla Esto es súper incómodo Vale Corre Link Ahí Ahí Qué hijoputa Eso no vale No vale No vale No, ya te cansarás Ahí Voy a ir abriendo la puerta Pues no me gusta Tengo ya casi el máximo de rupias Y pronto Y eso significa que no voy a poder coger más rupias Y me encantan las rupias Aunque me acaba de dejar cinco Que se ha visto ahí Pero Pero bueno Da igual Si es que las voy a llenar Ah Venga Más bichos de estos Y me obligan a luchar Bueno venga Ahora termina rápido Hijo puta Esquiva Así corto yo en horizontal Así no me equivoco Eje Uh, veinte Mira Ya no puedo coger más rupias Eh, falta una Falta una Falta una Mierda No vuelvas a crecer Que así no funciona Ahora Mira, lo ves Ya no cojo rupias Ya no es lo mismo Ya me siento vacío Siento como que Que no estoy No estoy sacando provecho A estar en la mazmorra Y lucrándome Es bien una rupia Y no, no la puedo coger Así que para qué molestarse A ver Bichos Eso es un poco coñones Venid Acá Acá Agárrame la caja Está bien Que me hagan el dibujico De por lo que tengo que Que llevar la caja Sube Bien Vale Ah, sí Esto también me costó un montón descubrirlo Puedo disparar el aire otra vez Porque si no Es imposible O sea Me quedé En esta habitación Diciendo Bueno, ¿y ahora qué coño hago? Si está todo O sea Si voy hasta aquí No hay nada tampoco Me dan paso de vosotros No vais a dar nada Y si me dais rupias Me da igual ¿Y aquí qué hay? Bueno Un ámbar Que está Está en todas partes el ámbar Yo no sé dónde sale Porque Que me digas que está en el bosque Que salen los árboles el ámbar Pues vale Me lo creo Pero que está aquí en un templo perdido Y es el objeto más común Bueno A lo que iba Voy a dispararle algo A eso Por ejemplo Con el tirachinas Que me acaban de dar un montón Y a esos bichos de ahí Los odio con toda mi alma O sea Son unos cabrones Voy a equiparme ya La cosa del viento Estos Tienes que matarlos Luchando con el Con Con el aspirador este Luego saca la espada Para darle a eso Si eso quiere Y lo mismo otra vez Pero a veces Eso Se lanzan hacia ti Sin previo aviso Y sin saber muy bien por qué A veces De repente Y tú estás intentando Apuntar con la mierda esta Que ahora mismo la tengo apuntando Venga hombre Ya es ridículo Apúntale bien Nada Ahora No Se ha ido Joder Y así Y así Me puedo tirar Diez minutos Luchando con el imbécil este Porque Ahí no termina la cosa Ahora tengo que meterme aquí Y pinchar Vale Me costó pinchar O sea Lo que más me costó Cuando lo maté por primera vez Era Hacer el puñetero Pinchar para adelante Yo Pinchaba para adelante Y Link Seguía insistiendo En darle por la derecha Y vamos a ver Link Si no funciona la primera vez La segunda tampoco va a funcionar Deja de meter espadazos laterales Cuando estoy haciendo así Para adelante Cojones El mapa de la mazmorra Bueno Aquí Lo más importante Lo más importante Va a ser Prácticamente Buscar los tesoros Que hay por ahí Escondidos Que se pueden escapar Porque Porque en realidad Las mazmorras Son un poco Tira para adelante Y No hay muchas vueltas Que dar En estas mazmorras O sea Me acuerdo de algunas De otras celdas Que era un puñetero lío Templo del agua De lo que hay In of Time Maldita sea Me perdí Varias veces Cuando me lo quise pasar Y dije Bueno Joder No los templos que más molan Pero joder Es complicado Sobre todo La primera vez que me lo pasé Que a saber cuántos años Tendría también Que esa es otra Y yo estuve Pues eso Dando vueltas Como un gilipollas Diciendo Bueno ¿Qué coño pasa aquí? Vale Voy a abrir la puerta Esta Este interruptor Si que es de verdad No hace falta Que me quede Manteniéndolo pulsado Que voy a ¡Ja! No Rupias Esas rupias Las necesito Para vivir Y no digamos Para comprar Luego gilipollas Aleatorias En el pueblo Son rupias Que estoy desperdiciando He cogido la rupia Pero para nada Me siento Sienta muy mal Es una sensación Que no me gusta Pero bueno Lo bueno es que Dentro de poco Podré tener El saco de rupias Más grande Y poder tener Hasta 1900 Que son 1000 Más las 900 Que tengo Eh tú No quería hacer eso Quería que la tirara Rodando Tal que así Pero ahora se va a chocar Con la otra Y eso va a pasar Que voy a gastar Tres bombas Por el valor de una Bueno 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 No te pases tanto Ni lo has matado A ver No No quiero No quiero tirarlo En ningún ángulo raro Quiero tirarlo Para delante No es tan complicado No tengo Ni puta idea Que coño Tenía que hacer Yo aquí Tal vez Soplando de la vela Eso No Ahí yo no llego Corriendo ¿Verdad? La cita sea ¿Qué tenía que hacer? Voy a probar Pero me parece Que no llego No llego Ni de coña No Pues entonces Joder No sé de qué me sirve Haberme lo pasado ya Si luego no me acuerdo De estas cosas A ver No hay ninguna piedra Que hace Slink De estas temporales No Digo No llega tan lejos El aire No Estoy picueto No sé qué He guardado ya ¿Verdad? Estoy repitiendo Bueno Espérate Aquí tenemos una bomba Que no había visto Bueno Si había visto antes Lo que no sé Para qué me va a valer Pero yo la voy a coger Veamos Cojones Hay algo que me sirva esto Esto no me sirve para nada Estoy haciendo el memo Abre la boca Por favor Sí, pero no me hago, ¿no? ¿Por qué no me acuerdo? La idea sería que Ito Jope A mí me dejó un cofre Que eso ya lo sé Porque pasé un poco de él Anda Cojones Estoy más Espeso Solo tengo que Hacer Jesucristo Y andar encima De la parte Que se puede andar Qué bacín Que soy Tengo que admirar El mapa O sea Oye Oye, mando Vale Y eso es Tesoro Paso de ti Escorpión Huelo la pasta Ah, pero ya tengo la pasta No necesito más pasta Pero quiero más Por ejemplo Ahí hay una rupia Y no puedo cogerla Y no me gusta Ese sentimiento Yo quiero coger todo Y lucrarme Un objeto perdido de esas cuentas Es un tesoro legendario Tan legendario Que tengo Los mismos Que cosas normales Que me dan los bichos Vale, vale Tranquilito Ya voy a limpiar La sala Otro ámbar En todas partes Ya te digo Vámonos de aquí Espero que fuera por aquí Me tiene que meter Hola, bicho Paso de ti A ver Evidentemente Es por aquí Pero tengo que seguir Y cuando vea Que me caigo Pues Volveré hacia atrás Que podría mirar el mapa Espera un momento Ahora que lo pienso Cuando Cuando me pongo en modo así No, no Sí que me puedo Sí que me puedo meter Pensaba yo Cuando me pongo en modo Con la vista desde atrás A lo mejor No me puedo caer De la plataforma Pero sí que puedo Así que voy a comprobar De una punta de la vez ¿Dónde es? No veo Vale Para la derecha Vale, para allá Fácil y sencillo Y con un bicho de mierda Al lado Me estoy hundiendo ¿Verdad? No ¿Ves? No te electrifiques Tan pronto ¡Eh! Dos veces seguidas Se ha muerto Porque sí Tío No lo he pulsado No lo he mantenido pulsado Esta vez Quita Me estás molestando Míralo Míralo Joder Venga ya Ahora A ver Que aquí hay otro agujero Y me quiero meter Quítate los escorpiones Corre, corre, corre Por aquí No Por aquí Nada Rupias Joder Quiero rupias Y ahora que me las dan No puedo cogerlas Joder Oh, sí Ya recuerdo esta sala Un momento Hay un cofre Vale, aquí no me dejan pasar Ahí pinches Tengo que Básicamente tengo que ir descubriendo Por donde tengo que ir Así, limpiando la mierda de arena Y la primera vez que me lo pasé Literalmente Limpié todas las salas de arena No dejé ni un puto Una puta mota Porque hay tesoros por abajo Pero ahora Como no puedo coger rupias Pues supongo que lo haré En la versión rápida Tuquita pez Ahora es que los putos enemigos Están nada más que jodiéndote Porque tú estás aquí Limpiándoles la casa Sin meterte con nadie Uhhh Qué poco ha faltado Es que eso también te pincha Por cierto Tiene pinta Qué más Qué más Eh Hijo de puta Vale Ya está Ya ha llegado Tiene que llegar Ehm Vale Espérate Me deja un cofre Y los cofres que son importantes Aunque este cofre Con Espérate No vaya a ser que tenga la llave Voy a Voy a cogerlo por si acaso Esto es tontería Si sé por dónde hay que pasar Por aquí Y ahora Ahora no tengo ni idea Pues por aquí no Paso de limpiar más O sea No me pagan lo suficiente Vale Pero Sí porque Eh tú Joder Vale Pues se ve que no me acuerdo Una de dónde tenía que pasar Pero vamos a ver Cómo llego hasta ahí Quita pez Me he vuelto yo demasiado Tal vez Joder Pero por ahí no puedo pasar Joder ¿Quieres morirte? Puto pez Tiene que haber alguna zona Aquí Justo además Estaba ya aquí No Para que dejen de De chirriar las monedas No lo entiendo Me he dejado Me he dejado Como vuelvo hasta ahí Voy a quitar los Nada Solo hay bichos enterrados Por aquí no hay ninguna zona Ah claro Vale Ahora lo entiendo La forma de pasar Tiene que ser por aquí Efectivamente Que por cierto Tenía que encontrar esto también Que no me acordaba O sea que No he perdido el tiempo Como pensaba que estaba perdiendo Y tú pez No me jodas Por la espalda Bueno ya está Ya no hay más pichos Paso de ti 20 rupias Caguen Au Ah vale coño Que es que tengo un pez Delante de mi cara Digo si no me ha dado Ningún pincho He perdido más vida aquí Que un tonto Por no querer matar A las cosas Con un poco de suerte Aquí Corazones Ala Que montón de mierda Vamos a chau Vale Me parece que ya estoy Bastante cerca Del final Del templo Mira Se ha dado doble Y aquí Pincha Saca la espada Por lo menos Oye tío No estoy haciendo eso Ni de coña Pa'lante Bueno Link Estoy girando el mundo Como un imbécil Ahora Esto mola Esto mola Que se vaya moviendo Y tú tengas que quedarte Dentro de la zona Que sigue viva O sea bueno Que está en el pasado Lo malo evidentemente Que nos necesitan Los putos bichos Como este Que es un cansino Mira eso de ahí es Me parece que eso ya es La puerta del final Puede ser Puede ser Sí que lo es Pero voy a matar al bicho Y tal Venga Dispara Eh No Eh tú Eh tú Cabrón Hazme caso Ahora sí Venga Tírame A los masillas A ver Ese ni se ha tenido que acercar Venga A ver Que me ignora el cabrón Uf Que poca falta Oh no Rupias Rupias que no puedo coger Porque Tenía que haber No si es que yo Compré Casi todo lo que podía Comprar O sea Oye Mandó Eso No ha sido De buen gusto Vale Vamos Para allá Ahora eso sí Esto es una Bueno No la verdad es que esto mola Que fíjate Se le ponen hijos de puta De esos Ahí Y claro No puedo llegar a matarlos Están lejos Lo que hace Esconderme detrás Del cacharro Para que no me vea Pues espero Que eso es lo que tengo que hacer Pero vamos Bueno Este sí que lo tengo que matar Porque este está en el camino Pero ahora Claro Aquí O sea Este fue el bicho Que descubrí Que tenía Que podía matarlos Digo Joder No puede pasar Venga coño Horizontal Pínchale en el ojo Madre mía Menos mal Sí Ya sé que tengo poca vida Fai Ahí Ahí descubrí que tenía que matarlos Porque vamos a ver Si no me está dejando pasar Tengo que matarlos por huevos De alguna forma Porque claro El carro se queda parado Yo estaba jugando esto A la infiltración Que pensaba que lo que tenía que hacer Y la verdad Se me hizo mucho más difícil De lo que era Ya 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 te morirás Rápido Antes de que lo le quite Déjame quitar la mierda A ver si hay algún tesoro Aunque bueno Sí Bueno Eso se baja solo Eso es para llamar a los A los carros Y ya está No hay que llamarlo Evidentemente Y ya puedo abrir Lo más importante Es que puedo abrir Esta puerta ¡No! Lo he visto Me estaba rascando la nariz Y digo en cuanto Y justo cuando estaba bajando Digo en cuanto baje la mano A que el capullo va a sacar el escudo Y no me ha dado tiempo A corregir el movimiento Para que no lo haga Todas las veces Que he intentado abrir un molino He sacado el puto escudo Y esta vez Lo he hecho otra vez Guardar Venga Ahora me rasco Tranquilamente Si es que esto Saque el escudo Venga Muy bien He guardado como 20 veces En el mismo En el mismo pájaro Ese pájaro vale para todo Está en todo En todo el medio de la Bueno aquí hay otro Quita Otra vez lo mismo de antes No sé que cambiaba No me abraces Ahí Vamos corazones Que ricos Vamos a pincharle También puedes tirarle con Que había ahí arriba Puede que fuera importante Bueno Ya hace demasiado tarde Tal vez No Siempre puedo llamar a eso Bueno Acaso es que tengo que volver Me parece Así que de todas formas No recuerdo ahora Que había ahí arriba Pero seguramente fuera importante A ver Voy a matar al bicho este Antes de que se Joder No No Horizontal Vale Es que no En ligera inclinación Vale ya está Vuelvo Rupios Quiero esos rupios Bueno Esto era una putada Voy a irle tirando aire Ya De hecho me voy a poner Lo más avanzado posible Porque claro Vamos Actívate No agitar la mano No sacar el escudo Que me muero Que no da tiempo Vale ya he abierto El cierre ese Ah por favor No me mates No me suicides Mira si Rapidez Llega más rápido Esto es una putada Porque tengo que Tengo que desactivarlo Y volverlo a activar Porque si no No va hacia atrás Ahí estamos Digo iba a quitar Los montículos Digo pero para qué Si ya tengo Todas las rupias Si ya tengo Todo el dinero Máximo Que puedo tener No sé jugar No pudiendo Coger rupias Necesito coger rupias Necesito escarbar En todos los agujeros Las rupias me llaman Están ahí Quieren que las posea Vamos Link Ahí ya está Oh no Esta sal era una putada Esta sal era Esta sal era Coñona Como ella sola Venga Bajar a matarme A por mí Venir Ahí muy bien Tú también ¿Quieres suicidarte? Si quieres Vamos vamos Muy bien Porque los Rayos estos De mierda Me hacen eso Y Mira que esto Estaba supuestamente Todo desactivado Pues no El vapor este Tiene que quedarse Para joder Quítate Pasa 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 Oye Oye He saltado Hacia el lado No Hacia arriba Venga Ah otra vez Ahora Hacia el lado 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 Arriba Tu estamina Link Un bicho De esos Tirar bombas Tengo bombas O la gaste Ah tengo 11 Link Tío Mira por donde anda Bombas Coger la vida No se ha colado Se ha quedado Se ha quedado en el borde Bueno Espero que valga Hijo de puta O sea La idea no es que Se desequilibre la mierda esa Porque hay una explosión Da igual que no sea Dentro exacto Joder Antes de eso Voy a ver si hay Algo por aquí Como por ejemplo Esto Que me trae la plataforma Pero nada más Así que no hago nada Esto hasta que no Este en el pasado Con la tecnología Del pasado No me vale para nada Ajá 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 Vale Y Canasta Sí Más ámbar Si sea por ámbar Oye Guárdalo Guárdalo Es que ya mea Paso de mirar En los pequeños Es que Va a haber enemigo O rupias O seguir tirando La puta botella Que está en medio O bien La llave del jefe Ahora Lo malo Que esta sala Es una cabronada Y no puedo volverme Por la puerta En la que he entrado Porque me parece Que está electrificando No podía volverme Por ahí Por alguna razón Dejémoslo así Tú no me has visto ¿Verdad? Horizontal Horizontal Pincharle en el puto ojo Muy bien Cojones Link Solo he tenido que marcar Los movimientos Exageradamente Ahora voy a esperar A que caigan Los pinchos Que yo no sé Por qué transportan pinchos De verdad Tengo la cosa del viento Tengo la cosa del viento Déjame comprobar Hola Abajo Tengo algo que hacer Creo que sí Voy a comprobarlo Solo por si acaso Rápidamente Joder Link ¿Te sales de los rayos Para caerte al agujero? Además ya verás Como despierta El guardián Hola guardián Qué cabrón Oye Horizontal Cojones Muy bien Otra vez Madre mía Lo que me pueden costar Los imbéciles estos Ah Qué bien Me regalan rubias Rubias que no puedo Tener Bueno Esto se mete Repair para acá Y aquí me han dejado El típico bloque Para joder O sea ¿Quién pone aquí bloques? Bloquean las escaleras Por vicio Irme para allá No me vale para nada Porque está la puerta cerrada Así que Muy bien Ahora ya verás Como no voy a poder salir de aquí La primera vez que me lo pasé Link se quedó Se quedaba en las paredes Haciendo lo que me hizo Cuando En el templo de fuego Con las bolas Quedarse Escalando El milímetro de pared Que tenía para escalar Como un imbécil Pues eso me hacía A ver Aquí tengo que tener Bombas Primero voy a Saludar aquí a mi amigo Venga ataca Tírame a los Mirillo Minillo Minillo número uno Minillo número dos Venga Dame tu mejor golpe Y ya está Ahora Cabrón tentándome Con rupias Joder En el borde De verdad Ese corazón Me interesa Bueno Básicamente aquí Que te fijes Que pone uno Dos y tres Un bicho Dos bichos Tres bichos Te robo de esto Que es el orden En el que tengo que Hacer Eso de ahí Fijate que están justo Enfrente Déjame comprobar Que era Este era No veo nada Este es el tres Este es el dos Y el uno El de allí Vale Pues Lo que tengo que hacer Aquí es Esto Igual que he movido El de antes Con esto desde lejos Vamos 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 Venga Muy bien Link Que salto de mierda Ha sido ese Y ahora Vámonos Tengo que apuntar El mando Prácticamente Hacia mi No es que ya sea Hacia arriba Es que me paso De arriba Tengo que apuntarlo Mirando a mi Y además Que lo estoy haciendo mal Porque esto va lento De cojones Vale Primero Voy a mover La ja puta Caja esta Que esto Que necesidad había De poner una caja ahí Vale A ver Vamos Joder Vamos Céntrame En la cosa Y por qué no Ah Me queda que es el otro Ahí estamos Ahora frena Que no se quede en el borde Esta vez Si es posible Vale Ah no Me fastidia Que cada vez Que abro algo Me gantito Tintín Porque mira Aquí hay Tres Exactamente Iguales Y cada vez Que tire Cada uno De ellos Me va a hacer La mierda De la animación Y me va a poner Tintín Tintín Vaya No me lo imaginaba De verdad Eso corta Corta bastante el ritmo Estás solucionando el pool Estás pensando en las cosas De pensar Y Tintín Tintín Vale Vamos a ver Uno Dos Y tres Ergo El primero Era el primero O sea que Ese lo podía haber activado Ya A ver Me voy a quedar aquí en medio Y así no tengo que estar Yendo para atrás Y para adelante Y cojones Les voy a tirar Con el tirachinas ¿Qué paso está? Vale Primero Creo que el segundo Era este Podría comprobarlo Pero no lo voy a hacer Joder La mierda esa Que no se quita Al medio Y tres ¿Lo he hecho bien? Sí lo he hecho bien Vamos Otra vez me estoy mirando A la barbilla Con el mando de Wii O sea Se ve que arriba Para el mando de Wii Significa mi barbilla Dos Esta pelea Es lo más Cabrón Que he visto Bueno pero Hay un truco Que te acercas por un lado Y solo te ve uno Ahora no te puedes acercar Mucho al medio Porque te la lían Oye no 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 Oye no me ignores Vale Y no me da tiempo De hacer el otro ¿Verdad? Oh si me da tiempo No lo puedo creer Es la primera vez Que los mato La primera Quiero decir Sin tener que volver A activar todo el mecanismo Este de la cabeza No te tires A por mi Por Dios Ay coño Que no tengo fijado El objetivo También puede tener que ver No 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 Bien Cojones Los he partido Vida más Ah Rupia Estúpida rupia Y pieza de lego Para abrir la puerta Glifo betusto Reluciente de oro Róbalo Y vive como un rey Maldita sea Que le den a Zelda Si parece que la va de puta madre Con la tía esa de negro Si no te necesitan link Eh Si Tenía que volver por la puerta Hasta aquí No puedo volver Como ya he dicho Por la puerta que he venido Bueno no lo he dicho En realidad Solo he dicho que no podía volver Por la puerta esa Por algún motivo El motivo es que Me lleva A donde he entrado Y claro Donde he entrado No está ya el carro ahí O sea El carro se ha ido Sin ti Y claro Sin plataforma A la que saltar Es difícil volver Que ritmo Link Venga 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 A ver A ver Más arriba No Ahí Ahí O sea que tiene que tener potencia El cacharro este Por cierto Para mover la placa de hierro Esa Corre Corre Y me estoy volviendo Por donde no es Corre otra vez Corre otra vez No 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 Que encerro No me acaban de hacer Y yo sin estamina Oye Eso no vale Que no podía verla Au Corre Ah no Pero es que mira Aquí está la mierda al vapor A esperar Se toca Vamos Corre Bien Me lo he pasado de largo Antes de que De que me la lie A ver ¿Qué hay aquí? Nada No Hombre Un punto de guardar Que no es el mismo de siempre Qué alegría Me estaba cansando de guardar Nada más que en la misma estatua Por Dios He tenido que volver a la misma sala Como cuatro veces Ah no Si esto está ya descubierto Pues pínchalo Pínchate Ahora Esta es una putada Esta es un poco putada Pero bueno La verdad es que no está Es más fácil de lo que parece Tú aquí Pues no hay que salirse Y hay que intentar evitar Lo mejor es dejar que pase Todo lo posible El cacharro Y meter el turbo Al final Ya está Ya está Ya está Ya está Venga hombre Que no tengo todo el día Llega Ale Y ya está Tengo otro punto de guardado Aquí más cercano Por si acaso Que Joder Mira ves Tú sé que te has ganado Mis respetos Toma De comer Aquí aquí Oye No seas cabrón No rechaces la comida Bueno Si al final se ha muerto De todas formas Puedo ser ruin Y llevármela Buah Como me la juego Para no gastar Vale Voy a guardar Ligeramente más cerca Que no te va a crecer El último mini Juego Chorras de vagonetas A ver Link No A la saca Que es un roñoso Y no gastar Hombre Faye Cuánto tiempo Vamos Link A que no sabes Qué puerta es esta A que no A que no te lo puedes imaginar Deduzco Que si hay una estancia Realmente Que bien deduces Por cierto No sé quién les habrá dado El diseño De hacer puertas Así extrañas Pues se ha debido Poner de moda Todos los templos Todos los Todo Tienen puertas de estas Digo Mira voy a acertar A la primera Pero no A que aquí también es así Así Tengo la mano retorcida De una forma inimaginable Pero lo he conseguido Este jefe No tiene nada que ver Con el anterior Es fácil Fácil Pero fácil O sea Cuando lo pasé Me dije Ya Joder Si se ha muerto solo Eso sí Me ha malo un huevo O sea El jefe mola Y sabes que lo que mola Que no sale Jürgen En esta escena No sale chupar cámara El cabrón Que no pintas Nada Ahí va ¿Qué es eso? ¿Qué será? Un escarabajo gigante Pero me parece que Este también salió En algún otro tráiler Puede ser Además Han mostrado Todo el puto juego A base de trailers Machos Los de Nintendo Y es fácil Tiene ojos en las manos Pues le pegas A los ojos de las manos Ya está Fácil y sencillo Bueno Hay que hacerlo Según el ángulo En el que esté la mano En ese momento Pero vamos Es fácil No sé por qué Cuando lucho Contra el escorpión Sí que me reconoce Los movimientos Y cuando lucho Contra otras cosas Si ya tengo La mano casi destrozada No necesitas Ni coger vida Tú Mira y además Cuando ahorita Ups Perdón Eso ha sido fallo mío Vale Cuando se pone en rojo Mierda Puta Digo Hay que esquivar Porque te va a coger Pero bueno Ya lo habéis visto Ay La música está mola La colita Deja la colita Tú lo tenías abierto No la cierres No se es que Ey Toro Abre 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 te digo Que la abras Y no me la pongas en rojo Directamente cabrón Que eso no vale Que la abres Pero directamente Para cogerme Y al ojo Hay que meterle Estocadas Y esto Bueno Era de esperar Coño El suelo está lleno de arena Era de esperar Que había que buscarlo Si te quedas quieto Vale Donde esté Más grande Donde esté más evidente Que esté ahí Ahí está Y sale rápido Y además de inmediato Le puedes pinchar Una vez que lo has sacado Así que nada Y si vamos Y si lo buscas muy rápido Está por la misma zona En la que se ha ocultado Ahí va Que cabrón Que hasta ha salido Sin descubrir el ojal Y ya Está O sea Es que no hay más Son ¿Cuánto tiempo ha tardado? Luego lo cronometro Pero Un minuto Dos minutos de jefe Es muy fácil Pero eso me congratula Y el corazón Más todavía Al final Pensaba que tendría que haber Reparado el escudo Y no lo tengo que reparar Ah bueno Sí Ahora la escena En la que tiran al link Por el retrete Está muy bien O sea ¿Qué cojones? Es un puto retrete Lo cual me lleva a la pregunta ¿Cómo demonios Ha llegado Zelda Hasta la siguiente sala Si estaba Cuberto de arena Pero exageradamente Oh yeah Contenedor de corazón Y no sé por qué Quiero mirar Las estas Si hay vida Nada más Oh sí Vamos para allá Esta escena Está bastante bien Ya era hora De que me tiran Una escena Bueno Cuando digo esta Quiero decir Evidentemente La que vamos a ver En un minuto Porque ya Ya os he dicho Me he pasado algo más De juego Porque no No podía permitir Que se alargara Una hora el templo Aunque vamos a ver Cuanto he tardado Porque al fin y al cabo El templo es largo Aunque me lo haya pasado Bastante, bastante rápido Sabiendo más o menos Que tenía que hacer En cada momento El templo es largo Joder Que bien va esto recto Bien Esto es nada más Que para recrearse Un poco Podían haber puesto Una puerta Directamente saliendo Fuera Pero vamos Ah bueno Claro no Imagino que Zelda Habrá ido Al templo del tiempo Directamente Antes de que haya La explosión esa De hecho a lo mejor Ellos han causado La explosión esa De los cojones Para que yo tenga Que dar toda la vuelta Con algo que yo tenga Que dar toda la vuelta Quiero decir que Para que no venga Nadie más Pero Para joder Básicamente Por fin Todo esto para venir Aquí detrás Que todavía llega Hace media hora Mira está cantando La canción esa de antes Además la del principio El juego La mismica Solo que lo va Con túnica La trifuerza Y los tres símbolos De Bueno No sé si se inventaron En el Ocarina of Time Esos tres símbolos Pero Bueno La escena esta Por fin mola bastante O sea Por fin hay algo De historia Algo de Algo Tú Ala Te has recorrido Todo el camino Paná Jódete O sea Si lo sé Me quedo sentado Al lado de la puerta Esperando A que llegue el capullo este A reventarla Para pasar yo también Me cago en toque Impa se llama Tiene superpoderes También Está bien Si venga Venga A la puerta Qué puerta Ah sí Aquí me dan el arco Bueno En realidad sí que se llama Lira Pero bueno Las arpas son más grandes Me parece Pero básicamente Es lo mismo Se entiende No hay tiempo Ah bueno No es que además lo dice Pero no hay tiempo Ha conseguido la Lira de la Dosa Pero no hay tiempo Bueno ya Se están desapareciendo Los poderes Pasa Pasa Link Qué uno es Ataque por la espalda Link Hija de puta Llego a tiempo Esta vez Cabrona Calla La puerta Machos Es el puñetero Es la máquina del tiempo De Austin Powers Así que se cuela Para adentro El túnel Voy a ver La anciana de la Tierra Ella es la del péndulo En la cabeza Y has de saber Qué Hija de puta Me estaba transmitiendo Una parte de información Importante Venga Ten que te mate Cabrón Pero que te mueras Sí La próxima vez Claro Excusas Para huir Pero no te vayas Hombre Ya que estás Y podía matar Al capullo este también Pues está bien Si en algún momento Lo tendría que matar Joder No sé por qué está Alargando el sufrimiento Déjate matar ya Bueno El caso es que hemos venido aquí Básicamente Para nada Lo único que Para recibir el arpa O la lira